Le viene como anillo el dedo, haber anotado justo antes de que termine el primer tiempo. Así está la cosa, señor Movidito. El marcador se termina el primer tiempo, 2 a 1 el partido. Se ha terminado el descanso, señoras y señores, gana la Juve. Nos metemos en el segundo tiempo. Enorme pelota por Cristiano. El referí que nos dice que estaba en offside. Robertson. Firmino. Y así le pega la pelota. Y está... ¡Gol! Bueno, Fernando, contámelo vos, porque yo no lo creo. Qué poquito le duró la alegría. ¿Qué hicieron? ¿Festejaron demasiado? Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Alexandro. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. La ha dejado la pelota justita el rival, Szczesny. Va a jugar por el costado. Están sosteniendo muy bien la pelota, la Juve. Si lo clavan, lo ganan. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Surte efecto la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El árbitro que confirma que el lateral será para el Liverpool. Mane. Robertson. Gran servicio pegado a la banda. Esa pelota que se pierde la jugará desde lateral la Juve. Ahora hay lateral. Ah, bueno. Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Puedo venir el de la ventaja. La pegó Cristiano. Goloso. Desde esa zona, María, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erran. Era para llevarlo a cualquier lado menos a una cancha de fútbol. Una pelota regalada. Firmino. Mane. Todo y Firmino. Llega a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quima. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. En 20 minutos se termina todo. Firmino. Interceptando el pase. Matuidi con un servicio como con el guante. Sale el arquero. Ya no se lo va a hacer. Viene el arquero. Atento ahí. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Hermosa asistencia y peligro. Enorme lo del arquero. Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad. A veces hasta te emociona estas jugadas. Firmino. Vignaldun. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. El arquero da rebote. Mane. Firmino. Sala. Vignaldun. Es un artista con la pelota. Chachiri. Una pelota que... La pelota que está firmando un gran pase. 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 ...que va cero peligro para el arco rival. Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Manny. Sturridge. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ello no sea que lo pierden. Kinoke. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¿Será un tiro de esquina trascendente este? El córner que llega al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Sala. Por eso lo tienen esta defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Este partido puede ser para cualquiera. Todavía no se mueve el marcador. Maturi con un servicio como con el guante. Y en esta jugada ni fu ni fa. Frente a Alexander Arnold. Le están sumando dos minutos de agregado. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se vieron en ocasión. Empada la pelota. Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad que no me explico lo que quiso hacer. Cristiano Ronaldo. Crucial intervención para quedarse con la pelota. ¡Voy le pega! Ha mandado. Se termina el partido. Ha sido triunfo por la...